Que tuvo su antecedente en la primera conferencia realizada en la ciudad de Quito, en Ecuador. Esto es un tema sumamente importante y transcendental para nuestros países, más para nuestro país. Un país que posee las reservas de petróleo más grandes del planeta y tiene que ver con un principio que está recogido en la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 62 que tiene que ver con la soberanía permanente sobre nuestros recursos naturales, sobre los recursos naturales. Lo que vamos a debatir aquí va a ser los mecanismos por medio de los cuales los grandes intereses transnacionales pretenden arrebatar la soberanía jurisdiccional sobre el manejo de los recursos naturales a nuestros países y cómo nuestros países, sobre todo los productores de materias primas, recursos naturales como el petróleo podemos establecer una estrategia común para salvaguardar nuestros intereses. La historia sobre todo de este siglo XX que recién culminó ha estado plagada de acciones e intromisiones del interés transnacional sobre nuestros países sobre nuestra soberanía y tenemos una relación muy amplia de lo que han sido estos mecanismos que pretenden sujetar nuestros países a intereses distintos a los intereses nacionales a los intereses transnacionales. El día de hoy vamos a ocuparnos de ese tema. Hay un comité ejecutivo que ha estado conformado entre Ecuador, República Dominicana y Venezuela que ha elaborado una propuesta para la creación de una instancia observatorio para hacer seguimiento, tener información y poder compartir experiencias en este tema de la defensa de nuestros intereses frente a los intereses y la pretensión de las empresas transnacionales y pretendemos como un objetivo de esta reunión que adoptemos una declaración que nos permita avanzar en pasos subsiguientes hacia fortalecer esta iniciativa y que la misma se convierta en un instrumento para que nuestros países puedan hacer frente a estas situaciones y puedan defender de manera efectiva, eficaz, los intereses de nuestros pueblos. Aunque son temas muy vinculados a la soberanía de cada país, al manejo soberano de sus recursos, es necesario que el sur tenga una estrategia común y es necesario que nuestros países podamos compartir experiencias y podamos establecer mecanismos que nos permitan hacerle frente a estas situaciones que la mayoría de las veces derivan en agresiones o intromisiones que atentan directamente contra la estabilidad económica, política y social de nuestros diversos países. Yo debo recordar que los países miembros del UNASUR hemos avanzado en una iniciativa de crear una instancia propia para poder dirimir las controversias y poder tener unos mecanismos de resolución de controversias con los capitales de inversión distintos a los mecanismos tradicionales creados por el capitalismo mundial, creados muchas veces atendiendo a los intereses de las empresas transnacionales. De manera que va a ser una actividad muy rica, de mucho contenido, muy informativa también y vamos a poder compartir esta sesión de trabajo acá. Yo quisiera, si me lo permite el jefe del protocolo, romper un poco el protocolo y darle de inmediato la palabra a nuestro canciller, amigo del Ecuador, Ricardo Patiño, y compartir algunas de las discusiones que hemos tenido para luego iniciar una sesión cerrada de discusión entre los ministros y altos funcionarios representantes de los países aquí presentes y podamos iniciar nuestra sesión de discusión. Pero queríamos hacer esta instalación pública agradeciendo la alta convocatoria que ha tenido la iniciativa, agradeciendo el interés que han presentado todos los países, los más de 32 países que estamos acá reunidos. Y bueno, una oportunidad extraordinaria para encontrarnos, para discutir y sobre todo para seguir avanzando en la concreción de esta iniciativa. Así es que quisiera un saludo a esta instalación de nuestro hermano el canciller Ricardo Patiño. Gracias. Gracias.